¡Gracias! 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 ¡Brasil! 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 ¡Oh! ¡Brasil! ¡Te amo Brasil! ¡Salta! ¡Vamos a hacer los dos! ¡Brasil! 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 ¡Vamos a hacer los dos! ¡Brasil! 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 ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Sauda! ¡Coxingano! ¡Cadibrasil! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Cadibrasil! 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 Brasil 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 ... Gracias por ver el video 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 Brasil 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 ¡Suscríbete al canal! Avta Seçkin'e buradan çok teşekkürler ediyoruz. Her zaman bize yardımları, her zaman elini uzattıkları için bütün takımlara başarılar. Teşekkür ediyorum, aynınıza sağlık.